Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En el grupo consultor de mercados agrícolas consideraron que la apertura del mercado mexicano para la carne de res argentina y de Brasil no ha tenido impacto, ya que son productos menos competitivos. Ernesto Hermosillo, presidente del Come Carne, aseguró que solventar el consumo e impulsar la productividad es un trabajo que debe compartir toda la cadena de valor. Además de que es imperante el apoyo y el financiamiento. Oltec incorporó a sus filas a la Suiza Agolín, empresa especializada en la producción de alimento balanceado a base de plantas, esto con la finalidad de propiciar un sector ganadero productivo y sostenible. El proyecto Reballet del IRTA en España busca implementar tecnología de nanopartículas enzimáticas en leche de bovino, considerada como de desecho para el consumo en becerros. La estadounidense Tyson Fuchs redujo en 7% sus proyecciones de ventas para este año, durante la primera mitad del año fiscal 2023. Su negocio de bovinos reportó los márgenes más bajos desde 2015. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.